Mientras unos cocinan, los otros le están dando al quesico, al fuet, o qué es esto, el que almuerzo. Lo que pasa es que nosotros hemos subido a preparar aquí la mesa. Claro. Y preparamos aquí los manteligos, los tableros, los burros, y luego nos dedicamos a almorzar. Hay que reponer, ¿no? Hay que reponer las fuerzas. Las fuerzas. Madre mía, y el buen vino. Si es que el más madrugador es usted, ¿a qué hora ha venido? Y de que se acuesta tarde, ¿se levanta más, o no? Se levanta antes, ¿no? No, ellos no salen y luego se levantan pronto, pues se vienen a coger el sitio. Ah, eso debe ser. Después de tanto almuerzo, yo después de tanto almuerzo, no sé si luego habrá ganas para comer. ¿Sí? Hay buena gana. Hay buena gana. Bueno. Este ya tiene mejor pinta, ya tiene rato aquí ebulliendo, ¿no? Sí, ya lo tenemos desde las 7 de la mañana, y esto ya está casi para comer. Casi listo. ¿Cuántas personas van a poder comer hoy aquí la comida de la vaca? Pues unas 1.000 o 1.100 personas, que son los bonos que se venden, y se calcula para esa gente. ¿Y 1.102? Sí, 1.102 también. ¿Nos podemos unir? Se hace de sobras por si acaso. Por si acaso, bueno. La gente repite y para los invitados. Todo el mundo se pone por estos jardines, ¿no? Sí, se pone por aquí, por el césped, por ahí detrás también, y al final luego se llena todo, está todo lleno de gente, y luego pues los niños empiezan a jugar por aquí, en el parque, los hinchables y todo. Vamos, un buen final de fiestas. Sí. El mejor. El mejor, el mejor de la zona. Todo preparadico lo tienen por aquí, señoras. Todo, todo. A espera de la carne, ¿no?, que le falta un poco aún. Sí, aún le falta hasta las 2, nada. ¿Hasta las 2 no se come aquí? No. Bueno, pero aquí ya veo entre las olivas, las cortezas, el atún, se van a poner finas, ¿eh? Hoy nos engordamos 2 kilos. Sí. Sí. Bueno, pero un día es un día. Ah, da igual. Mañana régimen. Pues eso. Y, vamos a decir algo, ¿no?, brindamos, ¿por qué? Por la Virgen del Molino. Pues por la Virgen del Molino, señoras. Ahí. Cambiamos de asunto. En Zaragoza, la Asociación de Empresarios de Garajes estima que han perdido casi un tercio de sus clientes con respecto a años anteriores. Aseguran que, en parte, se debe a la escasa señalización de acceso a los aparcamientos. Escuchen. Así están, vacíos, muchos de los aparcamientos de la capital aragonesa. La Asociación de Empresarios de Garajes estima que han perdido casi un tercio de las